Bueno, ya tenemos abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran participar de las diferentes escuelas municipales de deporte que tenemos en el Polideportivo de la Nueva Bahía Blanca, en el Polideportivo de Río Dulce y en el Playón del Barrio Laura. Así que invitamos a todas aquellas personas, tanto niños, adolescentes como adultos, que se quieran acercar para participar de las mismas, lo pueden hacer en forma libre y gratuita. Pueden acercarse al Polideportivo Río Dulce 50 de lunes a viernes de 8 a 18 horas en el Polideportivo de la Nueva Bahía Blanca de 12.30 a 18.30 horas y en el Playón del Barrio Laura de 8 a 18 horas también. ¿Qué actividades se encuentran? Bueno, particularmente hay que acercarse a cada lugar, diríamos, deportivo específico, pero en general tenemos escuelas municipales de diferentes deportes, de hockey, de voley, de handball, de básquet, tenemos faidó, zumba, tenemos entrenamiento funcional. Así que, bueno, de acuerdo a las instalaciones y a las posibilidades, cada, diríamos, cada barrio tiene su particularidad y su acceso a las actividades. Lo que sí tratamos es de llevar actividades a la mayor posibilidad de los barrios, diríamos, para que la gente se pueda acercar y hacer uso de las mismas. ¿Qué pasa con aquellos talleres de iniciación deportiva? Sí, nosotros tenemos desde hace tres años, este es el cuarto año que se pone en funcionamiento, dos escuelas de iniciación deportiva, que es un programa que se trabaja desde Nación y Provincia junto con los municipios, que son las EIDE. Tenemos la de Atletismo, que funciona en el Polideportivo de Río Dulce 50, a cargo de Daniel Bravo, y la de Tenis de Mesa, que funciona a cargo de Francisco Fragapane, que funciona en el Polideportivo de la Nueva Bahía Blanca, y este año la extendimos al Playón de Barrio Laura. Y también con una novedad de que, bueno, todos los meses vamos a ir a una escuela del distrito a llevar y mostrar lo que es la escuela de iniciación de tenis de mesa para mostrar y ofrecer un deporte diferente a los chicos.